La Administración Distrital usó un pacto por el buen trato a la niñez a través de una actividad efectuada en la plazoleta de la Alcaldía, donde diferentes pequeños tuvieron la oportunidad de pasar un tiempo sano de esparcimiento a través de la cultura del Pacífico. Sí, desde la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, a través del despacho de la actividad social, hemos querido lanzar esta campaña, haz un pacto contra el maltrato, para que nuestros niños jóvenes y adolescentes no sigan padeciendo este flagelo que está ocurriendo tanto en nuestra ciudad como el maltrato en contra de ellos. La gestora social envió un mensaje a los padres de familia, para que tengan una mayor comprensión y amor por sus hijos. Recordar a los padres de familia que la familia, perdón, la redundancia, es la primera sociedad donde los muchachos, los niños se forman y desde ahí es que deben iniciar los niños bien criados. Cuando uno dice bien criado, uno quiere decir que el muchacho no se reprenda, que el muchacho no se castigue, pero no queremos que le den ese maltrato. Un niño que crezca, que en su casa lo maltratan, segurito va a ser un niño maltratador, un adulto maltratador. Entonces, con esta campaña eso queremos, de que los niños y niñas de Buenaventura, menores, jóvenes, sean bien tratados en la casa, vivan en el amor que es vivir los menores, vivan en armonía con su padre, a pesar de todo. Las circunstancias sabemos que son difíciles, pero los niños no tienen la culpa que nosotros los traigamos a este mundo y debemos tratarlos como ellos se merecen, con amor, con mucha paciencia. Con niños cantores del Pacífico Colombiano se amenizó este evento dedicado a los infantes llamado Un Pato por la Niñez.